Buenos días, venezolanos, todos los venezolanos que están afuera, esas personas humanitarias que de alguna u otra manera se solidarizan con nosotros. Les habla Lisbeth Guerrero de Tobar. Les pido por favor, con todo el corazón, ayúdenos a difundir esta información. Nos están matando aquí en Tobar, a todo el mundo. Se nos están metiendo para las casas, ya no les importa. Están matando a los chamos que están en la calle, a personas que están en la calle les dan balas. Está el SEBIN, el CONAR, la policía, Tupamaros y colectivos matándonos. Ya hay demasiados muertos, ya hay muchos heridos. Los niños, balas perdidas, no tienen piedad con nosotros, nos están matando como unos perros. Aquí en Tobar, Estado de Mérida, por favor, difundan esta información. Necesito que los medios de comunicación internacionales se enteren, por favor. Necesitamos ayuda, por amor a Cristo. Se los pido de todo corazón. Gracias. 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 ¡No anda, no anda! ¡No anda, no anda! ¡No anda, no anda! ¡No anda, no anda! ¡No hay nadie! ¡Nadie ahí mira en la comisaría! ¡Jeje! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Papá! ¡Que es el fútbol! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.